saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a presentar a proponer un ejercicio sobre el sub shape binder que tiene el banco de trabajo part design ok entonces la cosa es lo siguiente vamos a hacerlo muy rápidamente acá creamos un croquis nuevo y vamos a crearlo en el plano xy y ahora voy a crear un arco lo del arco esto pudiera ser cualquier otra geometría pero lo del arco me parece cómodo porque lo hacemos una vez vamos a crear un arco sin restricciones vamos a picarlo en varias partes una otra digamos y aquí otra si estas partes no tienen que tener ningún tamaño en particular que eso cerramos allí y ahora lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un sub shape binder este que está acá con una de los pedacitos que se formó está bien entonces este ejercicio tiene dos partes entonces yo voy a marcar uno de los pedacitos de estos arquitos acá y voy a crear el el binder ese si oculto el croquis ahí veo eso entonces este ejercicio tiene dos partes y es lo siguiente agreguenle digamos dos arcos más a este binder y luego quitenle digamos quitenle uno por ejemplo si le agregan este y este y este si esa es la primera parte del ejercicio y la segunda parte es quitarle uno cualquiera el que ustedes decidan lo que si no es que cree uno nuevo si no es que es nuevo ni un binder nuevo no esto que está acá no se borra no lo borren si igual este tampoco lo borren si aquí este tampoco lo borren esa es la condición tener el nuevo el nuevo no modificar el contenido de este shape binder para que uno contenga un par más de arcos de estos de pedacitos de y luego uno donde la siguiente parte del ejercicio es que este que está acá este binder contenga solamente digamos este arquito y este arquito eso es todo entonces bueno los invito a que a que propongan sus soluciones si algunos quieren que sus soluciones se publiquen ya saben me las pueden enviar al grupo de telegram explicar en español y bueno yo las anexo cuando publique la mía eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo chao